Eso sería interesante, ¿no? Diferentes categorías. Muy bueno. No, no, directamente pensando en la... Ah, bueno. Que entren chicos de 17, 18 años que ya son bachilleros y nosotros les ofrecemos la posibilidad... Y que sean libres. Claro, la posibilidad que entren a estudiar en San Francisco. Becas, ¿no? Becas. Beca universitaria, entonces. Exacto. Bueno, profesor, les deseamos éxito y que siguen formando nuevos valores para el fútbol colchonambino y el fútbol boliviano. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Creo que es la primera vez que me hacen una entrevista de este tipo. Bueno, me alegro que por lo menos se hayan acordado ustedes.